Se llama Huepa G, dice así Va a bailar la cumbia corteña, va a bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamado y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un rellón para beber, una buena flauta mío Y una negra bien sabrosa ¿Qué me diste? Huepa G, huepa huepa G, huepa huepa G Huepa huepa G, huepa huepa G, huepa huepa G Va a bailar la cumbia corteña, va a bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamado y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un rellón para beber, una buena flauta mío Y una negra bien sabrosa ¿Qué me diste? Huepa G, huepa huepa G Huepa huepa G, huepa huepa G Huepa huepa G, huepa huepa G Huepa huepa G ¡Vamos a bailar! Gózala Rodolfo Johnson Gózala Gumbia Gumbiana Nueva Gumbiana La cabellona 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 ¡Roso! Quiero que bailes conmigo Bebas tus caderas Para que baile mejor Para que baile mejor Quiero que lo bebas de mí Para que tú sepas Que por ti me moro chido Que por ti me moro chido Y así caer en el hechizo de tu piel Pa' conocer en lo más íntimo tu ser Y así en el mar Hacerte mía de una vez Y otra vez Quiero bailar al amanecer Y bailar, y bailar, y bailar Quiero, llévame contigo Ringo aprendaíto Llévate contigo En la rueda del cumbío En la rueda del cumbío En la rueda del cumbío Dice así Los recuerdos no abrazan Es verdad que tu amor Fue el más grande, el más tío Fue ardiente fue el mejor Que no tuve momento Más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento Y en todas las cosas Que miro Y te encuentro No debo olvidar Que son todos recuerdos Y a mi lado no están Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de dar Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no besan Son aquellos que duelen más Y en la calle sin ti Nuestra casa sin ti Para mí todo es soledad Y te olvido, lastima Y me obliga a vivir Sin querer estar libre Que cuando te fuiste Me cortaste las alas Y ya no puedo volar Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Que es esta canción de lo más nuevo, gracias Los recuerdo, un abrazo de nuestro disco más reciente Y a través de la cumbia Dice así Cumbia colombiana Sigue bailando Uy Una cara bonita Fue la que yo me encontré Una cara bonita Fue la que yo me encontré Ella me hizo sufrir Ella me hizo llorar Ella me hizo sufrir Ella me hizo llorar Me brindé ya sus amores Me brindé ya su corazón Todo era color de rosa Ella todo me lo entregó Pero todo fue mentira Fue una mentira de amor Pero todo fue mentira Fue una mentira de amor Mentira de amor La que viví yo Mentira de amor Fue para los dos Mentira de amor La que viví yo Mentira de amor Fue para los dos No me enamoré No me enamoré A esa cara bonita Ya nunca yo la volví a ver Tal vez sigo haciendo lo mismo Tal vez con algún otro querer Pero en este juego del amor La que pierde la mujer Pero en este juego del amor La que pierde la mujer Mentira de amor La que viví yo Mentira de amor Fue para los dos Mentira de amor La que viví yo Mentira de amor Fue para los dos Música Cumbia Se quemé todas tus cartas Que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa Y eludir no hay que hacerme Sigo La leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el juego Aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas Creo que te heridas Sigue la cena Por donde te heridas Consume el juego Aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas Creo que te heridas Sigue la cena Por donde te heridas Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Es que de todas tus cartas Que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa Y eludir no hay que hacerme decir La leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el juego Aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas Creo que te heridas Sigue la cena Por donde te heridas Consume el juego Aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas Creo que te heridas Sigue la cena Por donde te heridas Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ahora ahí quedó, ahí quedó mentiras, mentiras para todos ustedes o no Hay muchacha encantadora que tiene, que con tus miradas te roba Y esa mirada penetrante, que hace el juego con su mirada, hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido, quiero dibujarlo, para tenerlo contigo, lleno y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel, con pincel en mano, y hacer que te otra moraliza, y decir que tiene la misma mirada Ayúdenme para enamorarla, no quiere aceptarme, ramos con sol, y yo solo quiero dibujarla Ella dice que yo no merezco, ser el dueño de toda su vida, porque se turba cuando me mira, pues que acaso ella me quiere mirar Ayúdenme para enamorarla, no quiere aceptarme, ramos con sol, y yo solo quiero dibujarla Dos de treinta, como de casa, morirá un hombre Por sentimiento de amor, para ti, para ti Ahí me cuenta que vivo orgullosa, creí que ellos ya suena por algo Por Dios que no entiendo esa hombre Me esquiva si me ve pasando, simula si le estoy hablando Para no despertarse tarde Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Fui lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y vi que su mirada Le daba un adiós a mi vida y pude notar que me amas muchacha Para no despertarme para enamorarla No quiere aceptarme el ramo dulzón Y yo solo quiero dibujarla No se entienda como dejar de morir o no De ahí quedaron complacidos con esta canción Muchacha encantadora